Este es el coco, no, espérate ahí, quédate quieto, limón, central, central, aquí encontramos a los chospechosos, quédese quieto, central, central, manda el refuerzo, hey, 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 hermano, qué, todo bien, qué, a la buena, vale, mía, todo bien, qué, hermano, qué, bebe, te voy a hacer un favor bien bacán, depende, vale, depende, claro, lo que pasa es que estoy brujido, me entiendes, tengo que salir, abrirme, me entiendes, tú me estás entendiendo, no tengo donde dejar esta vaina, tú me puedes hacer un favor de ponerte la toa química, si me entiendes, ah, pero cámate, 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 mi hermano, no me estás empujando tampoco, bebe, vamos a hacer una cosa, después de los dos se queregan una platica ahí, para que se lo ponga, vamos a hacer dos tablitas, bebe, hermano, doscientos mil pesos te voy a dar, no, subele mae, subele mae, subele mae, subele mae, subele mae, subele mae, суbele mae, ah, ois gana, no, väl, bebe, valme a un sempre por ciento, lo hacemos o no, bebe, vas a hacer cuatrocientos mil pesos, are you? pero a qui'n es que se le va a ganar? about castBE, bêbду, la cuore de todas esas plata enseguida, cual de todas esas ganas se sabe, ah, ponla ahí enseguida, cuéntala, ahm, rápido 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 suave suave mi hermano cálmate cálmate no te desesperes cálmelo ahí mi hermano mi favorcito ahí papi ponte enseguida ponte enseguida ahí todo bien mi hermano si te estoy pagando bien no rápido rapidito todo bien oíste quieto ahí mi hermano quieto 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 este es el coco este es el limón este es el limón hermano hermano tú no eres el coco ya encontramos aquí a los individuos hermano venga acá es este yo creo que es este tú eres coco no como si vino por aquí vino un vale tú eres el recluso tú eres el limón no ese quieto y usted que ve venga 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 una requisa y tú también no me he hecho el favor nada más me he hecho el favor de que claro claro me he hecho una plata ahí por el limón ¿y dónde está esa plata que yo no la veo? ahí no la acabaron de quitar a nadie ha quitado aquí plata usted es el que de la autoridad que bueno dame el favor quieto vamos a llamar al refuerzo llamar al refuerzo enseguida que se me van central pero si verán que este es el coco no limón quédate quieto limón central central aquí encontramos a los chospechosos quédese quieto quédese quieto central central mande el refuerzo hey 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 esto es una broma hey hey venga acá esto es una broma venga acá venga para donde iba esto es una broma hey hey mi hermano venga venga acá hey no hay no hay vamos no hay que venga vamos que venga cause que venga a pouca